La comunidad parroquial de San Pantaleón y su párroco rector Antonio Rossi invitan a la comunidad a la puesta en escena del teatral religioso de Pentecostés, El Hálito, que se presentará el sábado 15 de junio a las 21.30 horas en el Salón de Usos Múltiples de la Parroquia, ubicado en el barrio Laguna Seca. Un espectáculo para reflexionar, que bien vale la pena ser visto, cuyos papeles están encarnados por los miembros de la comunidad religiosa.